Arrancando de la vida Tú eres tu propio cáncer, tú eres tu propio pasacre Sal de la tumba que tú mismo acabaste Tú eres la debilidad, encarnado de mi mal Como una bala perdida, huyendo al final La ley de la calle, tiene muchas realidades La ley que culmina con un ato suicida Te puedes escalar, aprende a soñar Mirando al espejo, tú eres la fuerza del mar La ley de la calle, tiene muchas realidades La ley que culmina con un ato suicida Te puedes escalar, aprende a soñar Mirando al espejo, tú eres la fuerza del mar Hablando de tu familia, tus amigos te dejaron Caminando sin rumbo, el filo te cagó Comenzaste a robar, sin necesidad Se perdiste la droga, cuando tu vida acabó Te pudiste a saltar, y luego a matar Mirando a mano con sangre, mirando a donde llegaste Una bala sonó, el pecho te acarazó Tirado en el suelo, tu vida se acabó La ley de la calle, tiene muchas realidades La ley se culpina con un rato suicida Si puedes escalar, aprende a soñar Mirando al espejo, por ahí la falsedad La ley en la calle tenemos chavar y la vez La ley se culpina con un rato suicida Si puedes escalar, aprende a soñar Mirando al espejo, por ahí la falsedad Gracias